No entienden, personajes relacionados con el padrino de la ecuación corrupta, Cándido Ochoa, buscan la auditoría otra vez. 34 millones o más de 100, le diremos cuál es el monto que desapareció a la salida de Pepe Chuy Martínez Loredo y sus secuaces de la auditoría. Tecmo la remetió contra Josefina Salazar, Iván la defendió de estas nuevas agresiones, pero Romero Calzada también tundió al Chile Serrano y a Mariano Niño. Pasan los días y no hay nadie firme para ocupar la Fiscalía del Estado, asegura carreras que todos son ciudadanos. Se oficializa ya la ruta del chantolo rumbo a la fiesta del Día de Muertos. Esto es Antena Noticias, hoy Jesús Aguilar, buen miércoles para todos. Que si son 34 o más de 100 millones de pesos los que hoy faltan en la Auditoría Superior a partir de la ecuación corrupta y su descubrimiento, es algo a lo que nos dimos a la tarea de investigar. Nuestro reportero Eduardo L. Marceleño buscó afanosamente en lo que queda del Departamento de Comunicación Social de la Auditoría para encontrarse solo negativas, una incompetencia fatal. Ni en la Auditoría supieron cuadrar las cifras que destapó el abogado Frías sobre las cuentas por pagar con dinero que ya no está. ¿Qué significará? ¿Que siguen las complicidades? ¿Que no saben hacer su trabajo? ¿O, de plano, que están simplemente matando el tiempo hasta que llegue el nuevo jefe o los corra o los ponga a trabajar? ¡Increíble! Y justo sobre la próxima elección del Auditor Superior, el lunes se cerró el plazo y quedaron firmes hasta ahora 29 perfiles, dentro de los que destacan negativamente los siguientes. Camerino Hernández Gamboa, quien es exauditor adjunto de Auditorías Especiales de la ACE, en marzo de 2016 fue separado del cargo con graves señalamientos de corrupción y limpiado de cuentas públicas municipales. Enrique Alfonso Obregón, actual Contralor Interno del Municipio Capitalino, presidido por Ricardo Gallardo, elementalmente no podría participar, por el amor de Dios. Juan Elpidio Rodríguez Viña, a quien Cándido Ochoa hizo Contralor Estatal, sustituto y después lo colocó también a las órdenes de su entenado, José de Jesús Martínez Loredo, en la auditoría. Todos, como le hemos explicado, están vinculados con el gran padrino de la ecuación corrupta, el diputado federal Cándido Ochoa Rojas. Otro personaje que también da todo que desear es José Luis Romero Calzada, el Tecmol, diputado que arremetió en días pasados durante una entrevista con el periodista Omar Niño en contra de su compañera, la diputada Josefina Salazar. ¿Tú cómo catalogas a Josefina en esta legislatura? No, pues la persona, es una de las personas, híjole, políticamente hablando, más desagradables que yo conocía en mi edad. Es una persona que cuando la conoces y ves cómo se maneja en la tenebra, en la tenebra para lograr sus objetivos, alguien que pisotea a uno amigo para subir un escalón más, a mí se me hace una persona, a mí en lo personal, que se denigra ella misma para lograr su objetivo. La diputada Salazar fue defendida en una rueda de prensa el día de ayer por la dirigencia estatal de su partido, el PAN, que informó que se ha dado parte ya a todas las instancias locales y federales posibles para que se abra un expediente de estas agresiones y se tomen cartas. Pero, ojo, no solamente fueron ya sus presas previamente Citlalic Sánchez y después Josefina Salazar. También en esa entrevista, al preguntarle quién es también controvertido en el Congreso, contestó que Gerardo Chilillo Serrano le acusó de usar escolta del gobierno estatal, de ser gestor y personero del alcalde de Cardo Gallardo y generar beneficios para sus amigos. Finalmente le preguntaron quién era el peor y el mejor diputado y dijo que obviamente él era el mejor y al peor, al peor calificó a Mariano Niño. Con esta necesidad de autoridades dignas, con dientes, con independencia, con autonomía, con preparación, ciudadanas, la propuesta para Fiscal General sigue sin llegar. Al respecto habló el gobernador Carreras. Dijo que en su propuesta se incluyen candidatos estrictamente ciudadanos. Son tres cargos los que se van a tener que definir prácticamente ya. Y para finalizar con una nota mucho más amable, le platico que ya parece que es una realidad la ruta del chantolo. El día de ayer la mayor parte de las autoridades de Ciudad Valles platicaron a nombre de otros municipios de la Huasteca Potosina que ya se tiene programado por primera ocasión un programa completo para poder atraer de manera mucho más masiva a los turistas a compartir la gran fiesta del chantolo, la fiesta tradicional del Día de Muertos en la Huasteca Potosina. Apúntela y hasta finales de octubre tendremos que asistir. Hasta aquí las noticias de este miércoles. Soy Jesús Aguilar, gracias por seguirme en Twitter, J. Aguilar Noticias y por supuesto manténgase en línea con todas las redes sociales de antenasanluis.mx. A nombre de este gran equipo, gracias y hasta mañana.